Esta es una guitarra de Martha Warson, su modelo es una X-Series o X-24 también, su madera es en pino, tipo de puente Floyd Rose, tiene tres micrófonos, sus selectores de cinco posiciones, aquí trabaja el del puente, el del puente y de la mitad, el de la mitad, el de la mitad y el de arriba, su brazo es en palo de rosa, incrustaciones de nácar de lujo, la guitarra en canal limpio sonaría esta tona. Con distorsión. Con distorsión. Con distorsión. Con distorsión. Con distorsión. Con distorsión. Con distorsión.